¿Qué? Ahí sí que es intermal, silenciado, ¿Lista? El que quiere, el que siempre queda así es en el escuadro equipamiento como uno. ¿What up? ¿Listo? Así ya... Ay, parque, porque me voy juntos. Bien, 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 vamos, vamos. Vamos por las primeras downs, vamos pues. Me voy siempre juntos, me voy siempre. Vamos los dos por derecha, listo. Yo me voy por arriba, o sea, por arriba, Blake. Yo me voy siempre por underpass. Vale, vale. Si limpiamos prophecy, se mete al punto, ¿Listo? Va, pero... Tengo que matar bien underpass, porque siempre la puse en underpass o... O planear esto, güey. Vale, Price, yo saque lo muy importante, desde luego, bueno. Saque lo sé. Todas son importantes, de manera que hagamos un 4down y listo, GG esto. Vamos. Pero hacer un 4down y saberlo aguantar, güey. ¿Estoy por abajo, güey? Sí, sí. No, no, no. Ahí, me puse ahí, me puse ahí en el medio. Saca, 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 saca. Esta muere. Bien, buena, al punto, al punto, al punto, al punto. Bien, bien, bien. Que ese en todo. Está robo, 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 robo. Muy tocado, muy tocado, top verde, muy tocado, top verde tecno. Top verde tecno. Top verde tecno. Bien. Bien. Mitad, mitad, mitad underpasta, marzo. Otro pase en mitad, eh. Otro pase en mitad, eh. Va por, fucio, 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 fucio. Fucio, fucio, fucio. Ya, entro, 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 entro. Ya, repréngase, repréngase. Rojo, 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 rojo. Esa es la derecha. Otro, otro, limón, sale, 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 sale. Otro, acá muere, muere, muere. Me entró por underpass. Bien, buena, buena. Ah, underpass, underpass, underpass. Buena, Otters. Excelente. Mete el punto, del punto. Voy derecha, voy derecha, voy derecha. Hay dos en el pasado, tres, tres en el pasado. Tres, tres en el pasado. Tres en el pasado. Tres en el pasado. Dos, dos, maricas. Puschan dos, puschan dos, y del punto. Hay tres. Van a pushear limón los tres. Apoyense, apoyense, apoyense. Voy mid, voy mid, voy mid. Nada por blue, nada por blue. Voy mid, voy mid. Agüela, uéla tiros, agüela tiro. Agüela, tiro, agüela, agüela. Agüela, tiros, agüela, agüela. Su haki, su haki, su haki hija y pajas, su haki hija. Bien, murió colchidaje, murió, murió bien. Atrás, 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 atrás. Nacimos cerca, nacimos cerca, nacimos cerca dallantos enseño con uno. Tum crash, tom administration. Tum clin, attempts, chasing. La tengo a tiros a tiros por la mano y tendrán a tiros. Dios. Baaa, eso no me mata así de falso, no le entró la bala Si mi esta, top-R 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 de atrás, m**** Entraron 2 Entraron 2 buena buena buena, excelente Ya voy rotando, ya voy rotando, ya estoy por blue Nace por allá por Limón, oh jumpa, jumpa Saca, 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 eh Bolo, bolo, bolos, guil, bolos, guil Pucho animal atrás, te hacemos animal atrás Aguante, aguante, aguante Aguante, aguante que no No sharonies todo Mita, a mitad Ander para tiro, ander para tiro, salgo Mitad, mitad, verde, verde Así por bolos, aguante Muere uno, muere uno, muere uno Pusieron los dos ya, pusieron los dos Ya, go, go, go Nooo, matan de busca Que vas a estar, que vas a estar Guay, marica, está a la izquierda Se está en pelear izquierdo Es el prefire, sigue, sigue en pelear izquierdo Cuidado, buena, también, también miren su Mi, también miren su mi Otro punto contestado Hardpoint contestado Hardpoint contestado Gila, 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 gila Muere, muere, otro más, otro más Otro más, otro más, otro más Baja, baja, baja pilar derecho o izquierdo Cuidado Cuidado, lo vi, ya lo vieron, lo vieron Disputa, disputa, ya Uf Uf Muere, muere Roten ya mitad, roten ya mitad, roten ya mitad Voy mitad, voy mitad, voy mitad Mitad, mitad, kill, mitad, kill Va, 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 va para top Cuidado, kill es, kill es, kill es No tenemos respawn, están en blue, están en blue Cuidado Blue, blue, otro blue, otro blue Muy tocado, muy tocado blue, muere, muere Al fondo, pushen, pushen, pushen ustedes Ya, me quedo ya aquí, está aquí, está aquí Volen, instal, volen, instal Miren, mid, miren, mid Cuidado, lo tengo Cuidado, cuidado, maten a Swaggy, maten a Swaggy No, dos, dos bolos, dos bolos, dos bolos Dos bolos, dos bolos Bien, buena Bien, buena Ya, ya, pusimos, salieron a hacer, salieron a hacer Cuidado, cuidado, atrás, atrás Deje disparar, underpass, underpass Calmaos, 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 ya O underpass, ya, roten, marica Ganense los externos, ganense los externos No loo, muerto, no loo muerto Ojo top, ya, entró el punto, atrás, marica Top verde, top verde, top verde, ya Ganense los externos Marica, ya están underpass, ya están underpass, también El enemigo capturó el punto Ya, puche a la izquierda, ya Puche a la izquierda Que a punto, 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 y dos, dos Uno, uno, más, uno, más en punto Va a bolos, va a bolos, va a bolos, uno, va a bolos, uno Ya, eh, quedan en el punto, quedan en el punto, nada más Miren el underpass, miren el underpass Miren el underpass, bien, métese uno ahí mientras yo llego Apoyenlo, apoyenlo, apoyenlo Veo limón, veo limón, veo limón Míreme top verde el que llega, míreme top verde el que llega Top verde, top verde Yo les llamo limón Puri kill, buena buena, buena, puri kill Bien, bien, buena, cambio, cambio de ángulo Cambio de lado, puchenle al limón, puchenle para cambiar de lado Puchenle, ya está, ya está acá Ya está acá, ya está acá, guil Tienen que puchar para cambiar de lado Puchar por underpass, guil, por underpass, guil Está por underpass, guil está por underpass Todos van por izquierda, todos van por izquierda Todos van por izquierda Puché a la mitad, corto a la mitad, corto a la mitad Pero llegué rápido, guan Llegué rápido HARDPOINT IDENTIFIED Al fondo, marica, estoy al fondo Buena, buena, metí la piña, metí la piña, es de verde Ya, entró al punto, entró al punto, entró al punto Underpass, underpass, muere, muere, muere Atrás, queda atrás, queda atrás Háganle preparo algo, muchachos Bien, eso viene atrás, eso viene atrás Se viene atrás, se viene atrás Verde, 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 verde Verde, muy tocada, limón, abuela, abuela Abuela, 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 está Abuela, está el guilito verde Ojo está la abuela, ojo está la abuela Punto, 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 punto Vamos ganando por mucho, listo Vamos, 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 vamos Underpass, ya está en underpass, guil Se va a mitad, a mitad, a derecha Abuela, 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 abuela Ya estoy rotando limón, ya estoy rotando blue Ganen eso, ganen eso Ganen eso si quieren Tocada, saca, saca Saca, saca, saca Super, eh, guil, guil abajo, marica Muy tocado, guil que está ahí ¿Qué pasó con guil? Ya murió, ya murió, ya murió Calvado, aguanta, aguanta, aguanta Que no podemos ir uno, uno LIMON DOL, LIMON DOL, LIMON DOL Abajo, abajo, izquierda, izquierda, su aquí Arriba su aquí, arriba su aquí Ya apunta, guil, guil Voy underpass, voy underpass, voy mitad, voy mitad Atiro limón, atiro limón Tiro, va por mid, va por mid Troca por mid Mid, mid, en el punto Muy tocado, muy tocado, columna derecha Y abajo un limón, todos mid Todos mid, todos mid, todos mid, viene por arriba Marica, viene por arriba hasta el Puso el boost, puso el boost Ya puso acá, ya puso acá, ya puso acá Ya puso acá, ya puso acá Ya puso, ahí puso Bien, buena, buena No, ay tío No, me pusieron, voy a usar el otro Vamos bien, voy a usar el otro hardpoint Ya hay una acá, hay una acá Swaggy, Swaggy está ahí Swaggy está ahí Estoy muy lejos marica Cuidado Blue, cuidado Blue Cuidado Blue, cuidado Blue Corto Blue, corto Blue, corto Blue Corto Blue, corto Blue Arriba, arriba, arriba Tiro lo peña, tiro lo peña Sigan puchando, sigan puchando Ojo Blue Mitad, mitad, ahí está Techno Socamos, que puso Socamos, socamos 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 Muere, muere, muere Otro más, otro más, otro más Puchea por mitad, puchea por mitad Bien, arriba, atras, atras, atras Bien, bien, buena, buena, buena Rotación, puchea, sigan, sigan Sigan, 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 sigan Pero que no lleguen, que no lleguen, que no lleguen al punto Ojo Blue, ya ojo Blue, cuidado Blue Underpass, underpass Underpass, underpass Ojo, 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 ojo Tiro, ojo, tiro Otra marica Ataca, ataca, ataca Estale, está muy tocado, está muy tocado Ojo, cuidado underpass Tiro, a la marica que ahí no la pueden hacer, cuidado Ojo, a la marica que ahí no la pueden hacer, cuidado Ojo, a la marica que ahí no la pueden hacer, cuidado Aca, aca, muere, muere, kill Muere, kill, muere, kill Underpass me mató, tienen que matarlo Bien, buena, buena Siga limpiando antes de dar al punto, bien Sigue tiro, sigue tiro, sigue tiro Estoy viendo rojo, estoy viendo rojo Tecno, 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 underpass Muerto, dos dados, dos dados Mátelo Bien, tres dados, al punto, al punto Al punto, al punto, al punto, bien, buena Veo, veo atrás, veo atrás Voy limón, voy limón, voy limón Tiro tecno, tiro tecno, se mete, va por vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Si puchean mucho, nos matan Nos llegan por atrás Que buena ley Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo No Muere uno, muere uno Muere uno, muere uno Muere uno, muere uno Nampas, nampas, nampas Muere muere Ah, me mata atrás de paz, huevon Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No tiene Kineri No tiene Kineri Muy tocado, muy tocado, muy tocado Muy tocado, muy tocado, muy tocado Bien, bien, está muy cerca Bien, bien, nada aquí, nada aquí Naca, naca, naca Mate uno, mate uno, pero hay otro Hay otro, está en tocado Bien, bien Ya está, güey Me mata un derpaz, como es posible Dale Tranquilo, es underpaz Underpaz Eh, atrás, atrás de ti Y le entró a punto, y le entró a punto Queda el pasaje Queda derecha, bien, bien, bien Roten ya, roten ya, roten ya Limón, 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 abuela, limón, abuela Limón, abuela, está apuntando Bien Ya, rotación, marica, que los quiero en ese punto ya, marica Pueden hacer por bolos de underpaz Bolos de underpaz No, limón, limón, vayas, vayas No, no, no No, 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 no No, 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 no Arriba, arriba, Swaggy, arriba Swaggy Mate uno Go, 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 go En el mid Aguante, aguante, relaja Tiro, todo, hilo en el mid Tiro, todo, hilo en el mid Aquí está Aquí está Me tocó a limón, me tocó a limón Me tocó a limón Me tocó a limón Me tocó a limón Le está limón, limón, limón Vamos, pues, muchachos, vamos, vamos Estamos a ganar Tranquilo, tranquilo Go, está solo, marica, Leik No tiramos, no tiramos Vamos, 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 vamos Venimos a reemlarse a partir Vamos también, dos minutos, dos minutos Ya están acá, vayas Si no underpaz, no underpaz Hay que... underpaz, si no underpaz Tenemos un spawn Aguantemos, respawn Nos da acá, vayas No, 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 no No, marica Leik para el otro, marica A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡專egris! ¡Suscríbete al canal! Entra guato, relajado Entra, entra, entra No, relajado Ya marita, tiene que entrar, güey Patriciaron dos puntos Top, 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 top Gánele, gánele Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Que buena Que no gane el punto, que no gane el punto Top, 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 top Otro más, otro más Let's go Let's go Let's go